La fuerza policial siempre ha estado a la vanguardia de los avances tecnológicos para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos. En los últimos años hemos visto un aumento significativo en el uso de dispositivos y herramientas que han ayudado a los oficiales de policía en su trabajo diario. Desde cámaras corporales hasta pistolas paralizantes, los agentes de policía utilizan una amplia gama de herramientas para mantener la ley y el orden. Aquí tienes 12 gadgets policiales que te sorprenderán. BOLARAP 150 El BOLARAP es un dispositivo de restricción no letal diseñado para que los profesionales encargados de hacer cumplir la ley controlen de forma segura a las personas que no cumplen. Desarrollado por RAP Technologies, el BOLARAP es un dispositivo portáctil que despliega una correa de Kevlar que se envuelve alrededor de las piernas o los brazos de una persona, evitando una mayor resistencia. BOLARAP pesa solo 2.2 libras, está alimentado por una batería recargable y se puede desplegar desde una distancia de hasta 25 pies. El dispositivo tiene una tasa de éxito de más del 90%. El gadget también tiene una mira láser y una linterna LED brillante, lo que facilita apuntar en situaciones de poca luz. Se puede usar en una variedad de entornos, incluidos los departamentos de policía, las instituciones correccionales y las agencias de seguridad privada. El BOLARAP está diseñado como una alternativa a los métodos tradicionales de restricción, como porras y armas taser. También está diseñado para ser seguro tanto para el usuario como para la persona restringida. Boston Dynamics Spot Robot Spot de Boston Dynamics es un robot móvil que se puede utilizar para la seguridad. Es una máquina altamente capaz que puede viajar en una variedad de terrenos. Equipado con una gama de sensores y cámaras, puede responder de forma autónoma a escenarios reales. El Spot Robot puede transportar hasta 14 kilos de carga útil y funciona con dos baterías de iones de litio. Con una velocidad máxima de 5 km por hora, puede realizar tareas complejas como subir escaleras hasta 45 grados. Spot es muy duradero y puede soportar temperaturas de menos 20 a 50 grados. También es resistente al agua hasta una profundidad de un metro y viene equipado con un botón de parada de emergencia y una función automática para evitar obstáculos. El robot tiene un precio de $74.500 dólares. Spot es el resultado de años de investigación y desarrollo por parte del equipo de Boston Dynamics, que tiene una larga historia en la fabricación de robots potentes. KC-N901 Smart Helmet KC-N901 es un casco de motocicleta inteligente que combina la perfección tecnología avanzada con un diseño fácil de usar. Con un peso de tan solo 950 gramos, es uno de los cascos más ligeros de su clase y cuenta con un avanzado sistema de ventilación para garantizar una correcta circulación del aire. Este Smart Helmet viene con un sistema de comunicación Bluetooth incorporado y un intercomunicador que permite a los ciclistas comunicarse con otros miembros del grupo. Su cámara HD integrada captura imágenes de alta calidad de tu viaje y cuenta con un lente gran angular de 120 grados que graba vídeos a 1080p. Además, el casco tiene un sistema de luz de freno inteligente que se enciende automáticamente cuando el ciclista aplica los frenos. El casco inteligente KC-N901 está disponible en varios colores y tamaños, lo que lo hace adecuado para las preferencias y el estilo de cada ciclista. Bocena Riot System El sistema de disturbios de Bocena es una herramienta de última generación diseñada para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley controlen y gestionen disturbios de manera eficaz. Este robot operado a distancia viene con múltiples herramientas no letales para dispersar multitudes, incluidos cañones de agua, generadores de humo y dispensadores de gas pimienta. El sistema también incluye una cámara termográfica de alta resolución, un telemetro láser y un potente reflector para operaciones nocturnas junto con un sistema de megafonía integrado. El sistema antidisturbios de Bocena mide 3,3 metros de altura y pesa aproximadamente 5,5 toneladas. El sistema se puede operar de forma remota, proporcionando una distancia segura para que el operador controle la situación. El sistema se puede implementar en menos de 15 minutos. Está alimentado por un generador de 250 amperios, que proporciona hasta 6 horas de funcionamiento continuo. El precio del Bocena Rail System está disponible a pedido. Mobile Spike. Mobile Spike es una solución inteligente para que las fuerzas del orden detengan un vehículo. Con solo 15 libras, este dispositivo compacto se puede montar rápidamente en cualquier coche de policía. Mobile Spike funciona desplegando una tira con púas en la carretera para desinflar neumáticos y detener de forma segura los vehículos que huyen. La tira con púas se puede desplegar de forma remota desde el asiento del conductor, lo que garantiza una distancia segura entre el oficial y el sospechoso. Mobile Spike está diseñado para durar y está fabricado con materiales de alta calidad para resistir las inclemencias del tiempo y las escenas difíciles. Con un precio asequible de 2.995 dólares, Mobile Spike tiene una fracción de sus alternativas tradicionales y brinda una seguridad exponencialmente mayor. NIMBO Security Robots NIMBO Security Robots es una solución de seguridad autónoma diseñada para uso en exteriores. Mide 4 pies de alto, pesa 80 libras y está equipado con una cámara 3D, sensores y una batería que le permite funcionar continuamente hasta por 24 horas. NIMBO utiliza algoritmos avanzados y aprendizaje automático para detectar y rastrear intrusos en tiempo real y enviar alertas a tu teléfono. Se puede programar para patrullar áreas designadas de tu propiedad y su base motorizada le permite moverse rápida y fácilmente, cubriendo hasta 4.000 pies cuadrados a una velocidad máxima de 5 millas por hora. El robot tiene una duración de batería de hasta 8 horas y se puede recargar con una toma de corriente estándar. El NIMBO Security Robot viene con una aplicación móvil intuitiva para el control remoto y tiene un precio de 9.999 dólares, lo que lo convierte en una solución asequible para proteger tu hogar o negocio. Excipio Excipio es una herramienta ultraportátil para fotografía aérea, videografía y topografía. El Excipio pesa solo 2,2 libras y tiene un diámetro de 9,5 pulgadas. Tiene una velocidad máxima de hasta 13,5 millas por hora y una altitud máxima de hasta 330 pies. El Excipio es capaz de grabar videos e imágenes fijas 4K UHD y tiene un alcance impresionante de hasta 6.2 millas. Excipio funciona con una batería de polímero de litio que proporciona hasta 25 minutos de tiempo de vuelo. También viene con una variedad de accesorios, como un control remoto, una aplicación de teléfono inteligente dedicada y una poderosa aplicación móvil para control y monitoreo en tiempo real. El Excipio tiene un sistema avanzado para evitar obstáculos que lo ayuda a evitar colisiones y una función de retorno automático que lo devuelve a su punto de partida. Kruk-Hook es un pequeño dispositivo que ayuda a las fuerzas del orden y otros profesionales de la seguridad a capturar sospechosos de forma rápida y segura. Kruk-Hook se usa en la muñeca como un brazalete. Está hecho de un polímero duradero con un ajuste cómodo y funciona con una batería estándar de 9 voltios. El dispositivo está diseñado para usarse en una variedad de situaciones, incluido el control de multitudes y la búsqueda y rescate. Tiene un alcance de hasta 20 pies y una velocidad máxima de hasta 30 millas por hora. Todo lo que se necesita es un simple giro de la muñeca y el dispositivo desplegará el gancho que atrapará de forma segura a cualquier persona u objeto en su camino. Una vez que despliega el gancho, se puede desconectar fácilmente del objetivo con solo presionar un botón. El Kruk-Hook también tiene un control de tensión ajustable y se puede ajustar para muñecas de diferentes tamaños. Recon Scout XT El Recon Scout XT es un robot de vigilancia diseñado para ayudar a las fuerzas del orden público en sus operaciones diarias. Es capaz de proporcionar análisis en tiempo real en varios entornos desafiantes. El robot tiene una cámara de alta resolución que puede capturar imágenes claras incluso en condiciones de poca luz. La cámara está montada en un cabezal giratorio de 360 grados para una vista completa de los alrededores. Se puede operar con un controlador de mano o una aplicación de teléfono inteligente. El robot es increíblemente útil durante situaciones de rehenes, sospechosos atrincherados y misiones de rescate. También es resistente al agua y puede soportar temperaturas extremas. El dispositivo funciona con una batería recargable de ienes de litio que puede proporcionar hasta 6 horas de funcionamiento continuo. Solo consume 0,4 amperios de potencia. El diseño liviano de Recon Scout XT pesa solo 1,2 libras, tiene una velocidad máxima de 1,5 pies por segundo y puede subir escaleras y sortear obstáculos con facilidad. Skywall 100 Skywall 100 es un sistema contra drones que ofrece una solución eficaz a la creciente amenaza por Open Works Engineering, el Skywall 100 es un dispositivo portátil que puede capturar y derribar drones de manera segura en cuestión de segundos. El Skywall 100 funciona lanzando un proyectil en forma de red diseñado para enredar y capturar el drone. Tiene un alcance de hasta 100 metros y puede capturar drones que vuelan a velocidades de hasta 50 millas por hora. El dispositivo está equipado con un sistema de orientación inteligente que permite a los usuarios rastrear drones entrantes. El Skywall 100 pesa solo 10,4 libras y es fácil de transportar. Está alimentado por una batería recargable que puede proporcionar hasta 10 horas de funcionamiento continuo. El dispositivo también se puede recargar rápidamente para un despliegue rápido. El sistema viene con una variedad de materiales de capacitación y soporte para garantizar que los usuarios estén completamente preparados para operar el dispositivo. Holmatro Door Blaster El Door Blaster de Holmatro es una potente herramienta diseñada para que los equipos de rescate accedan rápidamente a los edificios durante situaciones de emergencia. Este ariete hidráulico puede forzar fácilmente puertas y ventanas abiertas, lo que permite una entrada segura. El Door Blaster pesa solo 21,4 libras y puede ser operado por una sola persona. El dispositivo funciona con una batería recargable de iones de litio que proporciona hasta 25 minutos de uso continuo. El ariete hidráulico está equipado con una alta bomba de presión que puede generar hasta 8,500 libras de fuerza. El dispositivo también está equipado con un sistema de control de presión inteligente que garantiza que no cause ningún daño a las estructuras circundantes. El Door Blaster se puede utilizar en una variedad de escenarios, incluidas misiones de rescate, extinción de incendios y operaciones policiales. También puede soportar temperaturas extremas y condiciones ambientales adversas. El dispositivo también viene con una gama de características de seguridad para garantizar que los usuarios estén protegidos en todo momento mientras operan el dispositivo. Ballet Proof Origami Ballet Proof Origami es una barrera balística plegable que brinda la mayor protección contra disparos. Su diseño inspirado en el origami permite un fácil despliegue y solo lleva unos segundos transformar la barrera en un escudo resistente a las balas. La barrera está hecha de materiales duraderos y pesa solo 14 libras, lo que la hace extremadamente fácil de transportar. Cuando está completamente desplegado, mide 24 pulgadas por 48 y es capaz de detener la mayoría de las rondas de pistolas y escopetas. La barrera funciona con una batería recargable que puede funcionar hasta 10 horas con una sola carga y tiene un mecanismo motorizado para plegarse y desplegarse. Con un precio de 1.500 dólares, Origami a prueba de balas es una excelente opción para las fuerzas del orden, el personal de seguridad y cualquier persona preocupada por la seguridad personal. Si te gustó el video mira este otro sobre 12 gadgets espectaculares que necesitas ver.